Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que llorases Solo tienes pena y tristeza Tu futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que llorases Solo tienes pena y tristeza Tu futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir Y me ayuda a seguir Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta La tormenta La tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en 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 la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta